Hola, mis conciudadanos norteamericanos y los ciudadanos del estado de Delaware quienes me sacaron a bailar. Veo a mi amigo, el senador Tom Carter. Allá el senador Coons también se encuentra. Es Ruth Ann la que veo y la ex gobernadora Ruth Ann. Y lo más importante, mi cuñada y mi hermana Valerie. El pueblo de este país ha hablado. Nos han transmitido una victoria clara, una victoria convivenciente, contundente, una victoria para nosotros, el pueblo. Nosotros hemos ganado con el mayor número de votos jamás sufragados, 74 millones de sufragios. Debo confesar que me sorprendió a mí esta noche. Estamos viendo por todo este país, en todas las ciudades, en todas partes del país, en todas partes del mundo, una expresión de alegría, de esperanza, de fe renovada, en el mañana, un día mejor. Y yo me siento humilde por la confianza que ustedes han depositado en mí. Yo me comprometo a ser un presidente que busque no dividir, sino unificar. Que no vea estados azules y rojos, que solo vea Estados Unidos. Y voy a empeñarme con todo mi corazón y confianza para garantizarme la confianza de todo el pueblo. Y yo creo que de eso se trata Estados Unidos. Se trata de la gente. Y esto es de lo que se trata, de lo que se tratará mi gobierno. Yo busqué ocupar ese cargo para restaurar el alma de Estados Unidos, para reconstruir la columna vertebral de ese país, la clase media, y para que Estados Unidos sea nuevamente respetado en todas partes del mundo. Unirnos aquí en casa es el honor de mi vida, que tantos millones norteamericanos han optado por esa visión y ahora la labor de volver real esa visión es la tarea, es el cometido de nuestros tiempos.